Que tiene que ver con el presidente Castillo, sí, pero en una visita que hizo precisamente el presidente a Urubamba, estuvo inaugurando un hospital especializado en pediatría y prevención de cáncer. Ahí nuestra compañera Ana María Bendezú estuvo detrás del presidente a ver si le arrancaba algunas declaraciones y así lo hizo. En Urubamba se inauguró la primera ciudadela de salud pediátrica y cáncer infantil en nuestro país. Hasta aquí llegó el presidente Pedro Castillo. En una semana bastante complicada para el mandatario, Punto Final lo acompañó de cerca y pudo obtener unas declaraciones exclusivas. Señor presidente, muy buenas tardes. Nosotros tenemos mucha fe en el país, en las autoridades. Créame que no le hemos cosechado para que usted pueda jalarla e inmediato se levanta. Pero por supuesto. Se remangó la casaca para cosechar papas. Distendido, así apareció en el Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco, el presidente de la República. Lejos, por unas horas, de la tensión política que arrecía en medio de la recolección de firmas para la vacancia y tras el episodio de la caza de Breña. Presidente, ¿esto crece también en Chota? Sí, claro, pero es más natural. Lilia. ¿Esta niña? Cultivó verduras en compañía de su esposa, la primera dama. Se hizo selfies junto a unas jovencitas. Incluso jugó a la ronda con unos niños del cacerío de Huilloc, que llegaron a la inauguración de Vida Huaca. Los elefantes se despedían sobre la cera de una araña, como veían que resistían. Pero lo que sin duda no es un juego, es la crisis que experimenta su gobierno. Los elefantes se despedían sobre la cera de una araña, como veían que resistían. Por las llamadas, los elefantes se despedían sobre la cera de una araña, como veían que resistían. Por las llamadas, los elefantes se despedían sobre la cera de una araña, como veían que resistían. En su discurso en Urubamba, el jefe de Estado se pronunció sobre las acusaciones por supuestos actos de corrupción que involucran a personas de su confianza, desde su ex secretario general, Bruno Pacheco, su amigo Segundo Sánchez, dueño de la casa del Girón Zarratea, hasta algunos de sus sobrinos. Yo pido desde acá, desde Urubamba, a no dejarse sorprender por algunas voces que a veces quieren hacernos caer, hacernos entender que estamos imbuidos en actos de corrupción. Sería triste y lamentable que un niño, un joven o un adolescente, tenga al frente a un presidente que siendo maestros, meta las manos, meta las uñas a lo que corresponde a los presupuestos del país. Estoy seguro que están tramando muchas cosas. Saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas editaciones, pero lo que no pueden hacer es callarnos. No podrán callarnos. ¡Vengan todos a ver! ¡Ahí vamos a ver! En la plazuela se aguanta el amarillito flor de retama Amarillito, amarillito, flor de retama Fue en esta ceremonia de inauguración de Vidahuasi que, punto final, logró la siguiente exclusiva con el jefe de Estado. Señor presidente, muy buenas tardes. ¿Esta es una gran obra? Sí, y eso es lo que necesitamos hacer en el país. Nosotros tenemos mucha fe en el país, en las autoridades, en los pueblos, en los gobiernos. Hay muchos niños que hay que seguir atendiendo a todos los niños. Y eso espero que ustedes nos apoyen. Muchas gracias por este paso. Las conversaciones que ha tenido ya con... En el evento encontramos también al comunicador Miguel del Castillo, quien en medio de la segunda vuelta reveló su participación en la elaboración del Plan 200 del entonces candidato Castillo. ¿Cuál es su relación con el hoy presidente? Desde el mes de septiembre yo no he vuelto a ver al presidente. No hemos podido conversar. Sí, de repente con algunas personas que colaboran de manera cercana con él, pero ya no se dio a la situación para poder seguir cooperando con el gobierno. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo que pasó? No simplemente que él tomó decisiones pues de elegir un equipo que fue el que lo ha acompañado en su proceso de gestión de gobierno. En medio de las correrías, la pareja de Miguel del Castillo se acercó al vehículo del jefe de Estado y conversó brevemente con él. Así fue la visita del presidente Pedro Castillo a Urubamba. Los días que vienen serán decisivos para su gobierno. Reconocemos el esfuerzo que ha hecho nuestra compañera Ana María Mendezú y evidentemente el presidente de la República tiene infinidad de oportunidades de responderle a la prensa. Él decide no hacerlo. Él decide o hacerlo al paso o no sentarse con uno de los periodistas para responder las situaciones de coyuntura y que tienen que ver con personas que están cerca a él o han estado muy cerca a él y que hay explicaciones que darle al país. Por eso nosotros insistiremos en el trabajo o con nuestros reporteros o aquí en Punto Final, en cualquiera de los programas, con cualquiera de nuestros periodistas, siempre la invitación está hecha al presidente de la República. Él no responde porque hasta el momento no ha decidido hacerlo, porque hasta el momento no ha querido hacerlo. No hay oportunidades, reiteramos muchísimas, señor presidente, y le señalamos que evidentemente ahí tiene la posibilidad de estar sentado para responder las preguntas que el país quiere saber de su boca, precisamente de usted como jefe de Estado, porque hay muchas cosas que el país se sigue preguntando.